Creo que aquí nada más va a faltar el audio, que se nos olvidó. Gracias. Buenas, ya Ulises hizo una pequeña introducción. Mi nombre es Claudio Cosío, trabajo en Nearsoft, que es una empresa de desarrollo de software, y yo me encargo de toda el área de investigación y desarrollo. Y bueno, voy a platicar un poquito, ya estamos viendo últimamente esta tendencia alrededor de tú poder interactuar con cualquier aplicación o con cualquier servicio por medio de texto, de voz. Vamos a tocar, vamos a indagar en el potencial de esta manera de interactuar con aplicaciones o con servicios. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados ahorita a estar con el teclado e interactuar entre aplicaciones mediante nuestro tacto. Esto va a cambiar, esto ya va a dejar de existir. Así como ahorita nosotros estamos viendo los, de aquí, ¿cuántos conocen los disquets? Disquets, uno, dos, ay gracias, me hacen sentir joven, gracias. Va a dejar de existir. O sea, el tema del teclado en sí va a dejar de existir. Y tiene que, porque es una evolución, y voy a hablar un poquito también de eso. Pues bueno, ese es mi nombre. Ahí está mi Twitter, ahí para cualquier pregunta, ranteo, lo que sea. Más que bienvenido, y encantado de dialogar en Twitter de ello. Como les había dicho, llevo al área de investigación y desarrollo más innovación en Neersoft. Básicamente nos estamos encargando de desarrollar productos internos. Les voy a mostrar uno de ellos, que justamente estamos siguiendo estas tendencias de texto, ¿no? Interactuar con texto. ¿Cuántos de aquí tienen Slack? ¿Utilizan Slack? Uno, dos, tres. ¿Telegram? Unos cuantos. ¿WhatsApp? Todos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Entonces, un poquito para conocerlos y también saber cómo ir dirigiendo la conversación. De aquí, ¿cuántos son desarrolladores, diseñadores? ¿Diseñadores cuántos hay? ¿Uno? ¿Dos? Bueno. ¿Marqueteros? ¿Nadie se dedica a spamear? Bueno. ¿Emprendedores? ¿Alguien que tiene su propio startup? Venga, no tengan miedo, ¿no? Allá atrás, allá atrás. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, el tema de lo que es la experiencia de usuario es todo un camino, ¿no? Es cómo los llevas y cuál es su chamba de ese inicio de querer algo a obtenerlo, ¿no? Y es parte de lo que desarrollamos una aplicación, ¿no? O sea, tiene un motivo, tiene una meta. Y entonces, llevas tú al usuario de un querer a un obtener. Ese es un recorrido, ¿no? Que ahorita estamos acostumbrados a hacerlo de manera, digamos, que nosotros damos esos, tocamos el teclado, ¿no? Movemos el mouse, ¿no? Le damos clic, le damos clic acá, ¿no? Entonces, esa es la manera ahorita que nosotros visualizamos una experiencia de usuario, ¿no? Lo que yo quiero hablar aquí es, y despertar su interés en todos ustedes desarrolladores, es más allá de ello, ¿no? Más allá de realmente hacer el clic, de hacer el siguiente paso, de hacer un user flow. ¿Cómo ahora lo vamos a hacer todo esto mediante comandos, no? De texto algunos, porque es la manera más, posiblemente la manera más rápida de poder interactuar. Mucha gente, el... ¿De aquí cuántos se están acostumbrados? ¿Alguien aquí que trabaje con línea de comandos? Línea de comandos. Eh, bien ahí. Y es cómodo, ¿no? Son tres, cuatro letras, un menos R, y paz, el M. O sea, es sencillo. Lleva, tiene una curva de aprendizaje. Pero una vez que ya lo masificas, la gente ya se acostumbra, ¿no? Lo típico que son los shortcuts en el teclado, ¿no? ¿Quién de aquí no utiliza ningún shortcut? Control-C, ¿no? Es el maravilloso Control-C, ¿no? O el Control-Z, si estás tan... La cagué, la cagué. Control-Z. Y le das tres o cuatro veces hasta que se hace, o si no, ya la cagaste para siempre, ¿no? Pero bueno, no hay un infinito rollback, ¿no? Al final, ese es un momento. Y los seres humanos estamos completamente desarrollados alrededor de los momentos. Es como haces... Sucede algo de ese momento, de ese querer a ese obtener. Y ahorita estamos, digamos, limitados por nuestros sentidos, ¿no? Tenemos que verlo, porque si no lo vemos, pues, ¿cómo vamos a poder interactuar con ello, ¿no? Pero bueno, vamos a tirarnos aquí al futuro, que esa es toda la temática de Campus Party durante estos cuatro días, ¿no? Y al final, estos momentos es lo que nos hace ser humano. Y es lo que nos va a diferenciar de toda esta tendencia que hay sobre inteligencia artificial. Un robot no tiene momentos. No tiene impulsos. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar eso ahí por detrás de la mente para ver cómo evoluciona, ¿no? Al final, estás en este punto. Todo mundo, espero que esto funcione, todo mundo percibe algo. Lo ves, lo sientes, lo escuchas, ¿no? Vamos a hacer una dinámica, sí, rapidita. Cierren los ojos todos. Cierren los ojos, si no, les voy a apuntar con el láser y los voy a dejar ciegos, ¿eh? Entonces, ¿qué es, qué perciben? ¿Cuál es el sentido más agudo que tienen ahorita? Posiblemente algunos sientan la silla. Definitivamente el pinche ruido. Y algunos otros, el aire. Algunos otros, el olor. Tal vez alguien no se bañó. O, digamos, o ya está haciendo efecto la comida. Pero todos esos son momentos, ¿sí? Que lleva un sentido y que te lleva a una acción. Lo percibimos. Y en ese momento actuamos. Es la naturaleza humana. Es lo que los hace seres humanos. Los animales tienen instintos. Es diferente. ¿Sí? Reaccionan. Ya les di el spoiler. Bueno, estos son los cinco. Ya los conocemos, todos esos sensores. Y bueno, ya me he spoilerido solo. A los que no lo vieron, espero que vayan a hacer como que no lo vieron. Pero de todos estos cinco, ¿cuál es el más rápido? La visión. Levante la mano, ¿quién dice? Bueno, levante la mano, ¿quién dice que es el tacto, el más rápido? Tres, vale. ¿O el olor? ¿No? ¿El gusto? ¿No? ¿La vista? ¿Y el auditivo? Una de las razones por las cuales ahorita estamos viendo esta tendencia de que Amazon, de que Apple, están sacando estos dispositivos que se accionan por solamente el sonido, es por algo. Porque el sonido es nuestros, perdón, nuestros sentidos auditivos es el más rápido que hay. Ni la vista, de hecho la vista es totalmente un engaño. O sea, nuestro cerebro nos está engañando. Realmente yo estoy viendo aquí, yo pienso que veo acá, pero no estoy viendo absolutamente nada. Sé que hay algo ahí al lado, sé que se está moviendo. Pero mi sentido es la vista engaña. ¿Sí? Por eso cuando ves el, cuando vas a una carretera y es puro desierto y al final ves un poco de agua, es una alucinación. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero es porque ya mucho tiempo atrás ya la gente dice eso, no hay agua ahí, no es cierto, ¿no? Pero si fuera la primera vez que lo vieras, pudiera ser que creas que ahí hay agua, ¿no? Pero el sonido es el más poderoso. Y ahora las máquinas tienen la capacidad para poderlo procesar. Porque al final es una percepción. El usuario va a percibir esto. ¿Y cuál es la manera más sencilla, más rápida que lo haga? De aquí un sondeo. Cuando se instala una aplicación por primera vez, ¿cuántos de ustedes leen esas primeras tres pantallas que es el periodo de onboarding? ¿Nadie? Next, 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 next. Igual como cuando instalas en Windows. No, next, 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 chingada. Pero si fuera auditivo. De cajón lo vas a escuchar. Y lo vas a entender. O sea, no hay manera en que lo puedas ignorar. Puedes intentarlo. Pero a la hora, en el momento en que lo escuchas, eso es un onboarding más efectivo que puro texto, ¿no? Entonces, quiero que esto empiecen a ver cuáles son las ventajas de la voz, ¿no? El texto lo es, pero para ciertos casos de uso, ¿no? Entonces, pero se van a combinar ambas. Ya se está viendo. Por algo WhatsApp vale la billonada que vale. Y por eso Telegram vale la billonada que vale. Porque están haciendo ese punto intermedio entre voz y texto. Y cada vez se va a tener la capacidad para poder interactuar con mayor facilidad con aquellas aplicaciones. Pero al final tiene que haber una piedra angular de todo esto. Voz y texto hay una piedra angular para que una aplicación o un servicio obtenga un beneficio totalmente, digamos, por default hacia el usuario, ¿no? Al final es un diseño sensorial. Esa es la piedra angular de esto. De toda esta tendencia que viene sobre todas interfaces que no tienen display. Son blancas. Es como una terminal. Slack ya lo está haciendo. Y no por nada hay más de 21 millones de personas utilizándolo mensualmente. ¿Sí? Es todo un diseño sensorial. Y al final, pues sí, es nada más puro texto. Es como estás interactuando con el resto de los usuarios con los que interactúas y con el sistema en sí, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha instalado algún bot en Slack? ¿Alguien? ¿Un bot en Slack? ¿Nadie? La interacción, o para aquellos que no conozcan Slack, es básicamente un gran foro donde interactúa gente mediante texto. Pero puedes darle comandos a la plataforma. Dentro de Niersoft, por ejemplo, tenemos un bot que si yo le quiero decir, oye, bot, ¿cuántas personas saben JavaScript dentro de Niersoft? Y me arroja la lista de las 15 o 20 personas o 30 o 40, ¿no? O a quien les gusta el fútbol, a quien les gusta cualquier tipo de deporte, ¿no? Entonces, yo ya no tengo que ir y buscar y ver los filtros y estar clic, 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 ¿no? Tres líneas de comando. Y ya tengo esa información. No solamente esto es para la gente como que tiene todos sus sentidos como nosotros, ¿no? Hay personas como que nosotros ya sabemos que tienen discapacidad. Y es aquí donde esta tecnología realmente va a ser inclusiva, ¿no? Hay más de 25 millones de personas que no pueden ver. Un poquito más posiblemente. Esos fueron los datos de la Organización Mundial de la Salud. Falto ahí el link, ¿no? Esta es una empresa que es un auditivo de 3D. Lo cual quiere decir que esto te da profundidad del campo. Solamente con escucharlo. Bastante bueno. Hay otro caso de Kickstarter que se llama Here. H-E-A-R-E. Que también levantaron, no sé si 200 mil o 300 mil dólares en Kickstarter. Y es un dispositivo auditivo con Bluetooth para dar órdenes a tu celular. Entonces, si yo no tengo, no puedo, claramente no puedo ver el móvil. Solamente le puedo dar comandos mediante este dispositivo, ¿no? Ya está sucediendo. Pero esto no quiere decir que sea nada más para las personas que tienen discapacidad visual. Esto es para cualquiera de nosotros. O sea, ya no necesito sacar el móvil. Va a llegar un momento que no vamos a tener móviles. Eso va a ser tema del pasado también. Todo va a ser mediante comandos de voz y texto. Hay unos temas muy importantes al momento de que vas a crear toda una experiencia de usuario en voz y texto. Y que no debes de olvidarte, ¿no? Al final, si diseñas mal un producto, la usabilidad no te va a salvar de ella, ¿no? O sea, es que si lo haces muy complejo, vas a esconder todo lo que es el sentido para ese usuario, ¿no? Esa complejidad va a esconder. Y va a esconder el significado por lo cual lo estás haciendo, ¿no? Otra cosa importante también es la ambigüedad no nos da... No le da el sentido a las cosas. Y la verdad, pecamos muchas veces de eso. Pecamos de, pues bueno, dejar las cosas no claras. Y ahí es donde voz y el texto nos da esa facilidad. Ya no eres ambivo. Tienes cuatro líneas de comandos y pregúntame lo que quieres. ¿Sí? Ya es a través de la voz. ¿De aquí cuántos utilizan Siri? Siri, ¿alguien utiliza Siri? Uno, dos, tres, cuatro. Google Now, ¿alguien lo ha probado? Google Now, ¿no? ¿A quién no le ha gustado? Ahí atrás. Uno nada más. Bueno, hay gente más exigente. Posiblemente. La experiencia está bien. Hay mucho por desarrollar. Pero ahí está el potencial. Tú le puedes decir, inclusive, ¿quién ha utilizado el audio de Google Maps? Para alguna dirección. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que van en el coche y les vale madre y todo el mundo lo textean, ¿no? Le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Expo Guadalajara. Y te dice la ruta donde está, ¿no? Entonces, ya está. Poco a poco está saliendo esa interacción. Va a estar ahí. O sea, las siguientes aplicaciones que ustedes van a desarrollar o que estamos desarrollando en Airsoft, tienen que tener este componente de audio y texto. Porque al final, los usuarios siempre tienen la razón. Posiblemente hay el compañero, sí. Todavía Google Now no está para llevarlo a todas las masas, ¿no? Pero por lo menos aquí hemos visto que hay una sola persona que es bastante exigente que dice, eso todavía no está listo, ¿no? Pero para el resto de los mortales, pasa, pasa. Me dice, me arroja datos, ¿no? O Siri me dice algo, ¿no? Amazon Echo también es un muy buen ejemplo, ¿no? ¿Alguien de aquí lo ha probado? Amazon Echo. Amazon Echo, ahorita se los muestro. Básicamente es un cilindro al cual tú le das comandos y te arroja. Que quieres escuchar una canción de Spotify, que te quieres pedir un Uber, que X, Y, Z. Ya tiene comandos internos, ¿sí? Y es un cilindro. Ya Apple también va a sacar la competencia de eso, ¿no? Pero lo más importante es que es tan sencillo. O sea, el voz y texto te ofrecen una interfaz que es sencilla. O sea, Amazon Echo lo pones, lo conectas a Internet, le pones el Wi-Fi y todo. Ya no tienes que hacer nada más. No me tengo ni que acercar, ¿no? Entonces, esa es la gran facilidad. Y eso es lo que quiere el usuario. El usuario lo que menos quiere es estar tecleando, es estar viendo, es ver cómo funciona esto, es bajarse el tutorial y todo esto, ¿no? Voz y texto te facilitan esto. Ese onboarding, ese proceso de onboarding, lo hacen más sencillo. Porque al final es una conversación. Y una buena conversación es un entendimiento. Para todas aquellas aplicaciones que utilicen voz y texto, van a facilitar esto. Va a ser una ventaja competitiva con el resto de los servicios. Que están ahorita haciéndole click, haciéndole click, haciéndole click a los cuadros, a los botones, al drop. O sea, ya está anticuado eso. Ya está, ya va a pasar, ya está. ¿Lo seguimos utilizando? Pues bueno, sí. Pero quienes se adelantan esta curva de la tecnología, van a estar ahí para recibir esas recompensas, ¿no? Que son aquellos usuarios que quieren la vida más simple. Porque, pues sí, definitivamente si me pones esto de aquí a esto de acá, pues ¿cuál van a escoger? Ojo, la simplicidad no significa que la gente lo entienda, ¿no? O sea, todavía hay retos ahí. Pero claramente si me pones aquí a todo esto de aquí a esto de acá, pues bueno. El usuario lo quiere simple, lo quiere sencillo, no lo quiere complejo. Me imagino que nadie lo queremos complejo. Ya la vida lo es suficiente. Al final, el voz y texto son un facilitador. O sea, habilitan esas experiencias. Esos momentos en los cuales el usuario está perdido y puede preguntar. ¿No? O sea, ¿a qué usuario no le gustaría? ¿Cómo carajo se utiliza esto aquí? ¿O qué hago? ¿No? No es tan sencillo preguntarle, oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Sí, Claudio. Tienes que parar de gritar. Y bueno, X y Z, ¿no? Pero es esa facilidad. ¿Por qué no se las estamos dando al usuario? Ya está ahí. Ya hay librerías. Y el texto al final es una función innata de un móvil. Todo el mundo está acostumbrado al texto. El tema es cómo lo acortas. Cómo lo haces con mandos sencillos que la gente pueda entender qué está haciendo. Y sobre todo, lo más importante, qué puede esperar de meter esos comandos, ¿no? ¿Por qué no? Porque sí, acojona un poco ver toda la pantalla blanca y nada más el cursor ahí esperando a que le escribas, ¿no? Pero si eso lo habilitas con voz, se empiezan a romper esas barreras. Activar por voz. No mucha gente estamos acostumbrados a utilizarlo. Pero está innato, está ahí. En el móvil está ahí. En el ordenador posiblemente no tanto. O en el portátil o en la computadora. Posiblemente no tanto, pero ya está ahí también. Ya todo el mundo tiene un headset y todo el mundo tiene un micrófono. O sea, es un solo paso nada más de decirle, oye, esto se utiliza con voz. Así como te dicen, oye, este sitio no funciona en Internet Explorer 5, ¿no? Hay diferentes variables, ¿no? Tenemos lo que es el reconocimiento de la voz. Automatic speech recognition. Tenemos lo que es el natural language understanding en LLU. Cada una de estas son cada vez más complejas, ¿no? O sea, esto ya lo tenemos. Esto es Siri, esto es Google Now. Esto es un poquito más complejo. Por ejemplo, Siri no está en hindú, ¿no? En sus 53 variables de esa lengua, ¿no? El diálogo todavía no llegamos ahí, ¿no? O sea, Siri sí te pregunta algunas cosas y empieza. Y puede empezar a entender. Pero como les digo, los robots no tienen momentos. No los pueden tener todavía. Los vamos a entrenar, eso sí. ¿Se van a entrenar los robots a que tengan momentos? Sí, posiblemente sí. Pero no es lo mismo, aquí disculpen a mi inglés. Pero no es lo mismo cuando la gente dice, en Sonora. No, mejor no lo voy a decir porque si no ya después me van a correr y no me van a invitar. De nuevo a platicar. Ahí después se lo voy a contar después, César. Pero hay muchas maneras de decirle a ciertas cosas de una manera que es de doble sentido. Que para un lugar es un dulce y para otro lugar es el aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces no es lo mismo. Una computadora no te va a entender eso. Todavía no. ¿Sí? Y al final pues tenemos la inteligencia, ¿no? Es que sepan el que es que la máquina se adelante a tus necesidades. Es de que la máquina entienda tu contexto y lo que tú quieres y tu momento para entonces interactuar contigo. Y pasar más del diálogo hacia una, algo, ¿cómo le decían? La singularidad, ¿no? Que le llaman ahí. Tiene que servir, o sea, tiene que servir al usuario. Esa es la gran, no es, no vengo aquí a contarles un, como la, como se dice, algo oscuro, algo, el arte oscuro del voz. Ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo hemos experimentado de alguna manera. El tema aquí es como nosotros damos ese paso y lo integramos a las aplicaciones. O sea, ya tienen que estar ahí. Ya la gente ya está preparada. ¿O no? Pero si no están preparados, pues se acostumbran. Porque así como nos acostumbramos a teclear en el móvil, ¿no? Pues nos vamos a acostumbrar a hablarle también, ¿no? Y la máquina va a ser lo suficiente poderosa para entender que es lo que queremos decir. Es, bueno, aquí se los aventé en inglés, disculpen por eso, pero bueno. Es encontrar todo aquello que se necesita. Y lo facilita la voz y el texto. Ya está ahí. O sea, pum, pum, pum. Ya. O sea, no sé, en un inicio es la restricción que teníamos, es la capacidad de lo que tenemos ahorita en nuestros bolsillos y lo que tenemos aquí. Eso era lo que nos restringía. Ahora ya hay miles, miles, miles de data points para nosotros extraerle sentido a las cosas. La computación visual está acelerando un ritmo impresionante y eso también permite ya también a través de interactuar con imágenes, interactuar con video. Eso va a suceder. Eso va a pasar. Plataformas de texto, ya todo el mundo lo sabemos. Al final, te tienes que subir a esta ola. Son esas siguientes plataformas. Así como nos subimos a todo el tema de Linux, así como nos subimos a todo el tema de Mac y sus diferentes versiones de Linux y Windows y toda esta onda. Esto también es. Esto también son plataformas. La gente va a montar negocios encima de esto. Ya se ha hecho. De hecho, no lo puse aquí, me faltó. Pero hay una aplicación, hay una plataforma, porque no es una aplicación, que se llama WeChat, que es de Asia, que puedes hacer absolutamente todo en WeChat. Comprar tu mercado, hacer tu declaración de la renta, pagar impuestos, todo. Todo a través de una plataforma de texto. O sea, ya está sucediendo. Ya los asiáticos lo que hicieron es, no siguen la tendencia de aquí nuestros compañeros del norte o los gringos, como yo les digo, como le dice la gente de Tijuana. Ya ellos ya lo brincaron, ya pasaron olímpicamente de las tendencias de utilizar ahorita servicios apps individuales. Ellos ya dijeron, ¿sabes qué? Todo en una plataforma de texto donde está medio mundo. Y por medio mundo es gobierno, instituciones privadas, instituciones públicas, todo el mundo está ahí. Y todo el mundo se está brincando a estas plataformas también, ¿no? Skype ya tiene también para generar bots en su plataforma, ¿no? Telegram lo abrió también hace tres, cuatro meses, también ya tiene. Slack ya lo sabemos. Messenger también. Todavía les falta más, ser más robustos, sí. Pero ya están ahí, ya las apuestas ya están hechas. Ya las plataformas ya están desarrolladas. ¿Por qué no están ustedes ahí? ¿Por qué las aplicaciones que ustedes están desarrollando todavía pensan en aplicaciones web y aplicaciones móviles? O sea, ya no es, ya esa tendencia se acabó. Ya se murió. No sé si lo saben, pero hay como un billón de aplicaciones en el App Store. O sea, la verdad, ¿ustedes piensan que si van a hacer una aplicación, la gente los va a encontrar ahí? La búsqueda en el App Store está tan fragmentada que es imposible que la gente los encuentre. ¿Cómo los va a encontrar la gente? Pues va a pedirlo. O sea, la búsqueda ya no va a ser por texto. Es, oye, quiero una aplicación aquí en Guadalajara para moverme en taxi. Pues posiblemente City Drive, Uber, salgan por ahí, Easy Taxi, ¿no? Pero yo no voy a entrar y lo voy a buscar. O sea, eso ya se acabó. Y esto lo comprueba. Ese es el uso de Slack. Esto fue en enero de este año. Está creciendo, están ahí. Ahí está la plataforma, ahí está la gente queriendo servicios también. ¿Por qué no están desarrollando en estas plataformas? Shameless Plug. Nomás aquí les voy a, para que entiendan el contexto. Audio. Estoy haciendo un grupo de reuniones con tu equipo de desarrollo en tu plataforma favorita de colaboración. Dice HipChat. La reunión está en el contexto. Están haciendo un grupo de reuniones con tu equipo de desarrollo en tu plataforma favorita de colaboración. Dice HipChat. La reunión está en el contexto. Hasta que es hora de estimar las historias de usuarios del proyecto. Todo el grupo tiene una opinión diferente de la dificultad de las tareas. ¿Cómo puedes ayudarte el equipo a hacer accurate estimates? Consider planning with cards. ¡Gracias! 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 caro, ¿no? Y entonces nos da el resultado, ¿no? Eso es lo que nosotros portamos de lo que tenemos en HipShot y en Google Hangouts a un bot de Slack. Entonces, con esto nosotros nos ahorramos uno, tenemos que coordinar para el evento, porque ahí lo pone en el canal y les avisa automáticamente, Slack les avisa a todos, ¿vale? Dos, no tengo que hacer una llamada. O sea, no tengo que esperarme a ver si el polo, si le funciona bien la cámara, le funciona el audio, oye, que se cayó la señal y toda esta onda, ya no tengo que hacer eso. Ya polo, ya vota. De manera privada. Y todo eso en tres líneas. Ya tengo yo un resultado para estimar una... estimar el esfuerzo del desarrollo de esa historia. O sea, si nosotros lo hemos podido hacer para algo, digamos, semi-complejo, como una llamada de video, pasarla a texto, creo que ustedes pueden hacer más cosas con eso, ¿no? Entonces, es nada más un ejemplo. Ya hay plataformas de voz, ya está Cortana, hay la gente de Speech Recognizer, también está. Ahí están los... Ambos. Ambos tienen las librerías en GitHub, o sea... La información está ahí, las plataformas están ahí, la tecnología está abierta, está ahí. Ahí está. O sea, nada más es de que tengan... Ahí sí que es su creatividad, ¿no? O sea, qué tan ambiciosos son en querer realmente implementar esas tendencias, ¿no? Como les había mencionado, este es el famoso Amazon Echo, y ese es el futuro. O sea, ya esa caja que vemos ahí de ordenador, eso se va a ir. Los móviles se van a ir también. Ok, Claudio, pues ya hablaste un montón, las tendencias y algunas librerías, pero ¿dónde está el negocio, no? Porque hay negocio detrás de esto. Algunas con desfileraciones. ¿Sí? La experiencia de usuario no te va a salvar que algo esté mal diseñado. O sea, no es la culpa del diseñador. Para los tres que están aquí en la charla, no es culpa de ustedes, chicos, ¿eh? Él se desarrolló mal el producto. Te tienes que adaptar a la generación Snapchat. ¿Aquí cuántos tienen Snapchat? Uno, dos, tres. Bueno, más o menos. Pues hay que adaptarse a ellos. Es todo totalmente temporal, todo totalmente rápido. O sea, no quieren que se quede nada plasmado para la historia. Y sobre todo el proceso de onboarding. Esa introducción. Es clave. Ahorita les voy a dar un dato muy importante. Espero se lo guarden. Y al final es formar parte de la conversación alrededor de lo que tu aplicación, servicio, plataforma quiere resolver. Tienes que ser parte de esa conversación. Solamente una cuarta parte de los usuarios que utilizan su app se van a quedar. O sea, van a realizar una sesión. Sí, o sea, esa es la verdad. Y nos pasa a muchos de nosotros. Bajamos algo, hacemos una sesión. ¿Y ya después? Entonces tengan eso en cuenta. La voz puede ayudarles en esto. En retenerlos. En captar su atención. En decirles, ¿sabes qué? No te preocupes, no eres tan estúpido. Nada más es que nosotros no lo hemos desarrollado bien. Esto se hace de esta manera. Y al final, si reduces ese lost in translation o perdidos en el espacio. A muchos de nosotros nos ha pasado. Nos descargamos una aplicación y estamos totalmente perdidos en ella. Caso mío propio, Snapchat, por ejemplo. Ojalá veniera con un videotutorial de cómo sacarle jugo a esa onda. Pero bueno, mientras tanto, creo que me quedaré fuera de esa. Pero lo más importante es que formas parte, o sea, haces comunidad. Te facilita que no estás, a no sentirte solo. Todo ser humano quiere pertenecer a algo. A algún grupo, a alguien, no sé. Todo el mundo. Nadie es ermitaño por sí solo. No nacemos ermitaños. Y al final, los plugins que desarrollamos como el que hicimos para Slack o que hicimos para HipChat, te permiten entrar en esas comunidades. Facilitan el, más bien, rompen el esquema del App Store. ¿Sí? El descargarte la aplicación, el pfff. Eso también ya está, ya está pasando. Y va a pasar. Realmente, ¿cuántas aplicaciones en nuestro móvil utilizamos? ¿10? ¿15? ¿6? ¿3? ¿4? O sea, no hay espacio para más. Esa es la realidad. Y ustedes, como desarrolladores, tienen que entenderla. O sea, si les van a desarrollar una aplicación a alguien, pues bueno, y es por dinero, pues perfecto. Pero si es para su proyecto, pues bueno, piénsense la, no una, ni dos, ni tres, sino más de cinco veces. Porque ya no está el negocio en las apps. Y al final, estás generando relevancia. O sea, en esas conversaciones, en ese, en ese one on one, en ese entendimiento, es donde empiezan, es donde empiezan a salir los modelos de negocio. Porque al final, eso es lo que buscamos. Una mano amiga, sin marbur, que te entienda. Esa persona que te entiende. Y eso tiene que ser la aplicación. Porque claramente, tú no vas a estar 24 por 7 en el teléfono para que la gente entienda qué carajos hace tu aplicación. La aplicación tiene que poder hacer todo este proceso de onboarding. ¿Sí? Pues bueno chicos, al final los quiero dejar con como una frase, ¿no? Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo. Se llama La Tercera Ola o The Third Wave. ¿Alguien de aquí conoce America Online? America Online. Uno, dos, tres. Los CDs. ¿Se acuerdan de los CDs que era el monito así que estaba como así? Ah, pues Steve Case es el fundador de America Online. Escribió un libro que es muy bueno que se llama The Third Wave. Y algo muy importante y algo que sí me gustaría destacar de Campus y de lo que se está haciendo aquí es que el acercamiento con el gobierno o con instituciones digamos pues sí arcaicas viejas lentas son parte de esta tercera oleada de empresas que van a surgir que ustedes van a crear. todo este tema de datos.gob.mx se está haciendo porque es una tendencia. Los gobiernos tienen que liberar información y van a liberar cada vez más información para que desarrolladores como ustedes empiecen a crear plataformas de valor encima de ellas. en qué industrias en las industrias digamos no sexys estamos hablando de la educación estamos hablando de la salud estamos hablando de la comida y estamos hablando de gobierno. esas son las cuatro grandes tendencias que va a haber que su generación es la que va a atacar y es donde van a estar esas grandes oportunidades. o sea ya no va a haber ese Snapchat ese Instagram eso ya pasó esa es la segunda oleada eso ya pasó no van a generar ninguno de ustedes va a generar un Instagram ninguno de ustedes va a generar un Google ninguno de ustedes va a generar un Facebook o sea vayan rompan esos esquemas rompan esos esquemas ¿cómo mejoras el tema de la comida? ¿sí? siendo nosotros uno de los bueno siendo Jalisco uno de los principales productores agrícolas que hay en el país ¿cómo rompen ustedes esquemas con tecnología? porque claramente el que se está poniendo una chinga en el campo lo que menos quiere es una aplicación para estar tecleando ¿sí? si a este a esta persona a este individuo le facilitas una herramienta que sea por vos ¿cuáles son las posibilidades de que no lo vaya a utilizar? nula siempre y cuando tú le estés dando valor y siempre y cuando seas parte de esa conversación de su día a día ¿no? la educación igual un montón de un montón de oportunidades ¿no? aquí vi a los chicos de Platzi por ahí así es que ellos son parte de esta digamos tercera oleada aunque sus fundadores son de la segunda y de la primera oleada pero la educación es parte de ello ¿no? ¿cómo lo van a revolucionar? la gente ya la gente no quiere estar haciéndole clic aquí y aquí clic allá para educarse para educarse es por el oído por la vista también pero es por el oído porque al final esos son ustedes ustedes lo van a crear ustedes son los que se tienen que arriesgar ustedes son los que van a sentir el futuro o feel the future porque ya lo tienen a sus pies que conocen señores y señoritas muchas gracias mi nombre es Claudio Cosío hace un placer estar con ustedes creo no sé si tenemos tiempo para preguntas 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 comentarios ranteos no nadie se anima son desarrolladores por favor creo que deben de tener varias preguntas por ahí está uno ah mira ahí está tu nombre nada más por favor carlos 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 adelante carlos referente al manejo de texto y voz le puedes dar un poquito más de voz a su micro porfas si me escuchan si ya me escuchan este referente al manejo de texto y voz como se soluciona el problema del procesamiento natural del lenguaje este a mí me interesa mucho esto pero siento que es como lento darle al usuario una lista de comandos para que pueda lograr cualquier cosa ya sea con voz o con texto este y ya involucras inteligencia artificial machine learning pero no hay de momento ninguna plataforma que te pueda ayudar en español para México en este caso o para la gente del campo conoces que se puede expresar como conoce este que pueda ayudar a desarrollar aplicaciones así que recomiendas o como se puede abordar mira lo principal que tienen que trabajar son los los use cases o sea es aterrizarlo por ejemplo a ver el ejemplo de planning web cards es muy sencillo es una estimación o sea el use case es básicamente se reúnen las personas se les muestra cuál es la historia y cuando se les muestra la historia ¿qué pueden hacer? no pueden hacer absolutamente nada más que votar o echarse para atrás y decir que no votan ¿no? entonces ese es el tema mucho depende del use case entonces tienes que aterrizarlo cuanto más detallado esté mejor porque así el usuario tampoco se va a perder él entiende el contexto si lo va a hacer a ver si lo vas a echar un poquito así le vas a dar la patada lo vas a tirar al agua y vas a esperar que dé como tres pataleadas y no se ahogue ¿no? pero esas tres pataleadas tienen que ser lo suficiente para que él entienda de que diga ok ¿sabes qué? no me voy a morir no me voy a ahogar ¿no? y son eso son tres cosas que él puede intuir que puede hacer en ese momento pero sí hay que detallar bien el use case para que funcione ¿no? ya después el tema del entendimiento sigue no estamos ahí todavía ¿no? creo que plataformas como Cortana sí te pueden ayudar y abrir esa como fail safe ¿no? decir ok no entiendo ni madres de estos textos pero hablo ¿no? entonces ahí es donde se complementa ¿no? gracias Carlos ¿alguien más? preguntas comentarios ¿no? bueno pues chicos ha sido chicos, chicas señores, señores señoritas mamás, papás ha sido un gusto estar con ustedes cualquier cosa estaremos aquí por el escenario muchas gracias y que disfruten de campus padre gracias aplausos aplausos chicas